Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron un total de 62 sucursales de Banamex en todo el estado con medida de presión para que el gobierno se retracte de pagarle su sueldo de manera electrónica. En el bloqueo que se realizó de las 9 a las 16 horas de este lunes, los miembros del Magisterio también se manifestaron en contra de la reforma educativa y el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. En todas nuestras movilizaciones, en todas nuestras marchas, hay algunos temas presentes. Hay temas presentes como nuestra postura en contra de las reformas estructurales, en contra de la reforma educativa, y a raíz de este crimen, de esta humanidad, de esta barbarie con la que se condujo el estado. El bloqueo de las sucursales bancarias en Michoacán se realizó sin ningún incidente. Para Guasar TV, Héctor Moreno.